gracias compañeros buenas noches nos encontramos en la zona de miraflores en el segundo día de cuarentena en busca de evitar la propagación del coronavirus este es el panorama a estas horas como pueden observar poca circulación vehicular sólo algunos ciudadanos de forma mínima circulan por esta y principal avenida efectivos militares hacen el resguardo de esta plaza donde aún se puede observar algunas personas y un control estricto de vehículos sólo ser en el paso a personal autorizado con estas imágenes volvemos a estudios